Y ahora nos comunicamos con el periodista Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro del Salvador, para analizar la noticia del momento en Centroamérica, la crisis política salvadoreña provocada por el asalto a las instituciones democráticas de parte del presidente Nayib Bukele. Carlos, el presidente Bukele ha dicho que la presencia del ejército, acuerpándolo en la toma del Congreso el domingo pasado, es un asunto superficial. ¿Cómo ha sido leído este acto de fuerza en la sociedad salvadoreña? Se ha leído exactamente como lo contrario. Es decir, yo creo que las reacciones que vimos el domingo y que seguimos viendo son de una sociedad en su conjunto muy preocupada, alarmada, asustada por ver el ingreso de soldados pertrechados como si fueran a una guerra, con armas largas, chalecos antibalas, cascos, uniforme de campaña y policías también fuertemente armados, ingresando al Salón Azul y apostándose en el Salón Azul, que es el salón plenario de la Asamblea Legislativa. Es decir, no es una cosa superficial. Dicho por Bukele es incluso paradójico porque este es el presidente que más atención pone a las imágenes. Es una imagen deliberada, pues. ¿Hay algún precedente en la historia salvadoreña antes o después de los acuerdos de paz sobre un hecho como este? No lo hemos encontrado y te voy a contar una pequeña historia, si me permitís, Carlos Fernando. Mi papá era diputado opositor durante los años de las dictaduras militares. El mismo domingo en la tarde, cuando los soldados abandonaron la Asamblea, tratando de entender qué estaba pasando, le llamé, le pregunté si esto le recordaba sus años de diputado opositor en la dictadura y me dijo que no, que ni siquiera en los años de las dictaduras militares se habían atrevido a traspasar esa línea, que jamás habían ingresado soldados armados al salón de plenarios de la Asamblea. Es decir, no hay precedente para esto. El alegato de Bukele es que él ha invocado una facultad constitucional para que el Congreso no siga obstaculizando la aprobación de un préstamo necesario para reforzar su plan de seguridad. ¿Tiene algún fundamento constitucional este alegato? ¿Hay un bloqueo político del Congreso al presidente? Lo primero es el alegato o la justificación constitucional. Hay un artículo de la Constitución, el 167, que faculta al Consejo de Ministros a convocar de manera extraordinaria a los diputados a una sesión plenaria. Cuando así lo ameriten, dice casi textualmente, estoy citando en memoria, los intereses de la República. Es así de ambiguo. Es decir, si tú no revisas el espíritu de la Constitución, eso básicamente le permitiría al Consejo de Ministros convocar todas las semanas a la Asamblea porque todos los asuntos que son objeto de legislación por definición son de interés de la República. Es decir, para hacer la interpretación correcta de ese artículo constitucional se necesitaba la intervención de la Sala de lo Constitucional que llegó apenas ayer, llegó tarde. Y la Sala Constitucional se ha pronunciado de manera tajante señalando que no ha lugar la invocación que hace Bukele de este artículo constitucional y le llama a desistir de esta pretensión de someter al Congreso y de usar al Ejército para ello. ¿Cederá a Bukele o va El Salvador hacia una crisis de poderes aún más grave? Es una buena pregunta que no estoy incapacidad de responderte, Carlos Fernando. Yo creo que el domingo lo que vimos es, yo no tengo ninguna duda, el amago de un golpe al Congreso, que es un golpe de Estado. Vimos la usurpación y la militarización del Congreso salvadoreño. Es gravísimo lo que pasó el domingo, porque además es la instrumentalización política del Ejército que tanto nos costó separarlo de nuestra vida política. Yo creo que Nayib Bukele ha dado ya muestras más que suficientes de su talante autoritario, antidemocrático y peligroso para la estabilidad política del país. Si en algún lado hemos de sembrar la esperanza de que esto no se repita, tiene que ser en las instituciones del Estado, en su funcionamiento y en la sociedad civil. Ha pasado algo muy curioso. Yo hace mucho tiempo no veía una reacción tan unánime de la sociedad civil. Estoy hablando desde las gremiales empresariales, hasta los defensores de derechos humanos, colectivos feministas, universidades, ángeles de pensamiento, organizaciones de víctimas, del conflicto armado, gobiernos extranjeros, partidos políticos, todos coinciden en la condena a lo que vimos el 9 de febrero. Yo creo que nos tiene asustados a todos. A pesar de esas críticas y las reacciones que está señalando, Bukele tiene un apoyo político mayoritario de la población con el que desmanteló el sistema bipartidista. ¿Existe algún contrapeso político real a la fuerza y la convocatoria del presidente? Ahora mismo estamos viendo un país nuevo que estamos apenas conociendo y que apenas está reconfigurando. Te doy un ejemplo. La Asamblea Legislativa ayer por primera vez respondió como un poder del Estado y no como una colección de fracciones partidarias que cada quien tiene expresiones distintas. Ayer reaccionó por primera vez con una sola voz de condena a lo que había sucedido y fuertemente reclamó, no podemos legislar con una pistola en la cabeza. El hecho de que incluso los sectores que le eran más cercanos a Bukele, algunas embajadas, a algunos miembros del sector empresarial, se hayan hoy manifestado con tal demencia contra lo que sucedió, es sintomático del delirio de la acción que vimos el domingo. Regresemos al origen del problema político reciente. El préstamo de 109 millones de dólares que Bukele había solicitado para equipar a la policía con helicópteros y comprar un buque para reforzar su plan de seguridad. ¿Cuál es la controversia de fondo detrás de esta solicitud que fue presentada en noviembre? En noviembre presentó esta que es su octava solicitud de préstamo internacional y si no me equivoco la quinta que tiene que ver con seguridad. Hay que acordarnos, Carlos Fernando, que hay un presupuesto general de la nación en el cual ya se le aprobaron mil millones de dólares, un poquito menos, en materia solo de seguridad. Y sobre los préstamos se le ha solicitado hasta hoy poco más, poco menos, dos mil millones de dólares. Se le ha aprobado también un poco casi la mitad. Este nuevo préstamo de 109 millones de dólares tiene que ver con equipamiento para la policía y la fuerza armada, pero sobre todo tiene que ver y esto es lo que ha despertado las sospechas con la licitación de ciertos equipos, sobre todo de cámaras de video donde hay varios millones de dólares, drones, aparatos de reconocimiento facial, fibras ópticas, hay incluso la compra de un buque que todavía nadie tiene muy claro para qué es porque no se ha explicado. Pero las sospechas nacen a partir de que recientemente recientemente el director de centros penales hizo un viaje a México en un jet privado y ahora sabemos que ese vuelo se lo pagó una empresa mexicana de seguridad que en México tiene muchas denuncias de irregularidades en contratos del Estado y esa empresa de seguridad le paga ese viaje poco antes de que si este préstamo se aprueba todo esto salga a licitación. Entonces, digamos que ese hallazgo del viaje del director de centros penales ha detenido la aprobación de ese préstamo en la Asamblea porque necesitan, dicen los diputados, tener más aclaraciones sobre el control del proceso de licitación. ¿Hacia dónde apunta esta crisis a mediano plazo? En 2021 hay elecciones legislativas en las que Bukele, en base a su gran popularidad, espera ganar la mayoría del Congreso. Lo que ocurrió este domingo es una batalla anticipada de esas elecciones. Yo creo que lo que vimos el domingo fue eso, un amago de golpe al Congreso para que el presidente que llegó al punto de sentarse en la curul del presidente de la Asamblea Legislativa y rodeado de soldados, pedirle a Dios que lo iluminara para ver si disolvía o no el Congreso en ese momento. Las pretensiones que entiendo fueron frenadas por, sobre todo por algunas embajadas y muchas organizaciones aquí en El Salvador que le dijeron que no cometiera esa locura. Pero él había convocado a la gente para eso, Carlos Fernando. Los llamó a una insurrección contra los diputados si no se presentaban a la plenaria que él llamó para disolver el Congreso y llamar a una constituyente. Hay que recordarnos que Bukele no tiene diputados en la Asamblea porque su partido no compitió en la legislativa, no existía. Él compitió por la presidencia con un partido vehículo, digamos, que tiene solo 11 diputados insuficientes para garantizarle la aprobación de toda su agenda. Lo que tenemos ahora que cuidar todos como sociedad es que esto no suceda, que no haya una ruptura constitucional. Ahora lo que ha habido es que se ha violentado el orden constitucional y se ha frenado, digamos, esa ruptura que se buscaba el domingo. Es así de grave lo que ha pasado. ¿Puede tener consecuencias políticas para la presidencia de Bukele? ¿El Congreso y la Sala Constitucional pueden investigar o deliberar si se ha cometido un delito? La Fiscalía ya está investigando de oficio y a solicitud del presidente de la Asamblea Legislativa por lo pronto el ingreso de los militares al Salón del Pleno. La Sala Constitucional está deliberando aún la legitimidad de la convocatoria a la Asamblea extraordinaria por parte del Consejo de Ministros y tenemos que esperar a que esa institucionalidad funcione. ¿Qué ha cambiado, Carlos? Han cambiado otras cosas, sobre todo en materia política y en materia internacional. Yo creo que el domingo terminó la imagen de Bukele del presidente Kuhl, ese que llegó con todo ese aire fresco que supo proyectar muy bien, sobre todo en el exterior. Ese presidente millennial que se toma selfies en Naciones Unidas, que es muy hábil con las redes sociales, que habla en otro idioma, que es muy cool y a él encantaba presentarse como el presidente Kuhl. Creo que esa imagen él mismo la derribó el domingo porque no es cool meter al ejército a la Asamblea y no es cool ver a alguien en plena Asamblea trabando los ojos mientras habla con Dios, que afortunadamente Dios le pidió paciencia para que no disolviera en ese momento el Congreso. Ahora, ¿es posible vislumbrar cuál podría ser el impacto político de esta crisis a mediano plazo en el proyecto de Bukele para lograr una mayoría abrumadora en el Congreso? No te sé decir porque como hablábamos al principio estamos apenas descubriendo el nuevo país ante el que nos topamos el fin de semana y hay que ver cómo se reconfigura todo. Yo creo que el juego democrático le permite a la fuerza de Nayib Bukele presentarse a elecciones en el 2021 y obtener todos los curules y eso es lo que vota la ciudadanía. Yo no veo ningún problema en eso. Veo un problema cuando no es ese el camino para llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Qué creo yo que va a pasar en el 2021? No sé qué tanto le afecta lo que sucedió el fin de semana. Sí sé que las imágenes de una transgresión tan violenta como ver todos esos soldados apertrechados en la Asamblea Legislativa son imágenes traumáticas que van a marcar a una generación. Habrá que ver cómo eso afecta ya el resultado electoral. Eso es lo que dice de San Salvador el periodista Carlos Dada, fundador del periódico El Faro. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!